hola chicos gracias por estar en mi canal de nuevo n de perfumes y yo les traigo seis fragancias que deberías tener en tu colección que entre la primera número 1 eros de versace este es la versión perfume chicos esta fragancia es de la línea de eros de las cuatro esta es la más elegante la más la menos juvenil la más para momentos de que quieras ir a una boda en momentos que requiere vestir de corbata es una fragancia que es un giro totalmente diferente a las demás como todos sabemos toda la línea de eros son juveniles literal aquí hicieron un giro totalmente diferente una fragancia totalmente que la tiene que llevar un hombre de 35 años en adelante esto para nada de juvenil aquí tenemos es una fragancia que en duración estamos en unas 8 horas máximo 8 horas y una proyección de hora hora y media y es una es una fragancia que es más que todo personal no es una fragancia escandalosa como las otras tres de la línea de eros esta se queda más en lo personal proyecta más en lugares cerrados en lugares abiertos no proyecta como debería proyectar una fragancia por fondo de esta línea pero es una fragancia que da muy buen rendimiento 8 horas es excelente está más o menos dependiendo el clima dependiendo la temporada también como le estaba diciendo pero es muy 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 buena esta fragancia qué puedo decir de ella te las recomiendo para momentos elegantes si tienes más de 35 años adelante quieres tener algo elegante 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 te recomiendo está aquí sigue teniendo la menta esto tiene la menta de salida tiene la manzana tiene de fondo tenemos a la tonka y ámbar en una fragancia que le dieron un giro pero bien maduro esta es la número uno y número dos de la misma línea de eros de versace y aquí tenemos eros flame esta es algo de perfume esta fragancia y aquí estamos hablando una fragancia a mi gusto entre juvenil y un pelín madura a ver la siento más juvenil aquí en esta fragancia tiene una salida bien especial una salida cítrica y una salida que de verdad proyecta más que las por fondo que la primera que le dije está casi dos horas de proyección es más escandalosa es más más o menos están durando lo mismo unas 8 horas más o menos 9 horas mi respeto para esta fragancia de verdad en lugares abiertos proyecta que es una bomba una fragancia que de verdad de las cuatro es la mejor la por fondo me gusta mucho es más seria es más madura pero ésta la puedo usar juveniles jóvenes la pausa para la universidad la pausa para los paris para salir por la noche para discotecas para lo que tú quieras es una fragancia de verdad muy buena cuando se seca se queda en el fondo empieza a tocar ese giro de la eros se toca vainilla o ese toque dulcecito pero es totalmente diferente a las otras tres a la eau de toilette a la eau de perfume y a la perfume esta tiene esa misma ese mismo aire de las tres pero en la salida se aparta totalmente ya en el secado después de las dos horas más o menos que vienes sintiendo ese ese aire de tiene el aire de la de las otras tres pero aquí tenemos una fragancia totalmente diferente tristemente está descontinuada si puedes buscarla búscala es un aroma muy rico un aroma interesante qué se puede decir de ella ya hay muchas veces hay muchas reseñas de ella pero esto es una excelentísima fragancia de la línea de las cuatro esta es la mejor sin duda alguna en lugares abiertos lo proyecta un mundo dura 8 a 9 horas más o menos estamos estamos por ahí juvenil como les dije lo puedo usar personas también de 30 años en adelante si quieres pero ella está en ese en ese rango pero yo la veo más juvenil pero también la veo de la parte para usarla para hombres más un poco mayor de 30 en adelante ella está en ese en ese juego entre las entre las dos esto no tiene edad pero está ahí por usar personas jóvenes personas mayores dependiendo pero yo la veo bien 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 estable como para personas jóvenes como su comentario que ustedes creen que están de acuerdo conmigo no esto es una percepción mía y un criterio mío pero muy bueno quitando todo eso hablando de la fragancia excelente si puedes conseguirla consigue la ya este año no creo que van a salir más ya está descontinuada yo creo que ya lo que queda de este año es que la aproveche y puede comprarla que se apure y esta es la número 2 y número 3 de la casa de emergildo secna y esta es secna intenso qué fragancia más rica cítrica de salida secado al manico pero tiene un giro totalmente diferente coge su propio camino pero te va a recordar muchísimo a armani coat pero esta es más cítrica esta tiene una salida entre cardamomo como un limón creo que tienen mandarina también en el secado tenemos iris pero no se le siente un iris como así como como atalcado no 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 es como que hace su función si se le siente que me recuerde se le siente pero pero muy muy suave es un iris pero muy suave un atalcado pero muy ligero pero tiene un vetiver también muy discreto no es un vetiver nada nada oscuro me estoy recordando que la usé hace unos días atrás en el secado va a estar el haba tonka que es lo que le hace la fragancia ese dulce que bien bien recuerda a armani coat pero es una fragancia que temporada invierno otoño para trabajar también para cenas románticas porque no es una fragancia que va por la misma línea del manico de una fragancia que gusta a las chicas porque tiene un toque entre dulce cítrico tú sabes un toque medio medio maderoso también pero también se siente como han mezclado un toque limpio lo uno no me gusta es la tapita que la he puesto varias veces y la estoy probando y ya tengo varios días con ella con estas fragancias pero la tapita es un poquitico como que malita es lo único el pomo normalito muy bonito normal es una fragancia que estamos alrededor de las 7 horas máximo 6 a 7 horas máximo yo la probé en temporada de aquí hay calor me imagino que el tiempo es que le ha dado prueba a la fragancia y me imagino que en tiempo de invierno o otoño debería durar más porque es una frase que la veo destinada para esa temporada que te puedo decir de ella proyecta una hora hora y media un aroma muy rico un aroma un aroma bien seductor bien llamativo esta te la recomendaría como el número 3 para que la tenga en tu colección si la encuentras búscala son fragancias que puedes comprar a ciegas y que gusta sería la número 3 y número 4 tenemos a coach for men bueno ya me imagino que han visto muchas de estas fragancias en reseñas pero ya yo hice un vídeo de estas pero de un ticket sé que dije en ese vídeo que no me iba a comprar una grande que tenía otras que hacen la misma función una fragancia de la línea de coach de esas tres que viene agarrando esa línea de fragancias como azules tengo otras que hacen la función pero es que el aroma aquí no la tengo allí hace función parecida pero el aroma es diferente entonces tuve la oportunidad de agarrar esta dije la voy a comprar porque verdad que es un aroma que no lo puedo disfrutar en un de can que ya se me está acabando la voy a comprar vale la pena de las tres es la que más vale la pena la blue te va a recordar tony wanter wanter tonic de axaro y a invictus entre esas dos más o menos te recuerda esta fragancia no veo nada original huele muy rico si la quieres comprar compras se la tienes disfruta yo no la con esa si no la compraría porque no no le veo nada original esto sí es más original aquí tenemos espera tenemos amber wood tenemos ambas gris tenemos la banda una fragancia muy rica lástima duró unas cinco horas seis horas en calor yo la veo aunque es una fragancia azul para esas temporadas yo la veo más destinada para el momento fresco deberías usarla como primavera otoño para que te rindas más tengo un amigo que ha hablado con él estuvimos hablando hoy también de esta fragancia él en invierno él está allá arriba señor sargento que he hablado mucho con él es un amigo le duró unas siete ocho horas en frío se quiere decir que la fragancia te rinde más en temporadas frescas con temporada un poco más fría en calor no me duró suficiente cinco a seis horas máximo pero vale la pena tenerla por el aroma muy rica muy una fragancia muy llamativa deliciosa vale la pena sí que vale la pena la puedes tener tenga si puedes oler la huele la un aroma muy rico que todavía en este 2023 vale la pena tenerla delicioso y ésta sería la número 4 número 5 como de salvadores farragamo signature cosa esto una obra maestra del señor abierto morilla que fragancia todas son buenas una fragancia extremadamente elegante rico 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 esto tiene una salida de pimienta rosa algo cítrico de salida con un toque de canela tenemos y cuero también a la tonka café tostado pachulí de fondo también más chula de fragancia una duración de 8 9 horas proyección casi hora hora y media sin problema ninguno rico elegante elegante extremadamente elegante invierno también si la quieren usar otoño también delicioso un aroma que te recomiendo tengas no me canso de olerlo que fragancia más divina rica extremadamente buena y me imagino que han visto de ella de de esta fragancia reseña ya pero bueno de las traigo en este top que fragancia que deberías tener en tu colección que te recomiendo que las tengan porque son muy buenas y son fragancia que tú no sabes si en un futuro la llegan a descontinuar y son muy buenas y deberías hacer el esfuerzo de conseguirla y tenerla si no la tiene y esta sería la número 5 y en número 6 terminamos con de la casa de crimo y esta es spice black vanilla que cosa más rica 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 y esta fragancia te va a recordar a spice bomb stream te va a recordar a esa casa de víctor en prof te vas a recordar a ella es un clon de ella seguro seguro 100% yo sé que han visto otras reseñas pero yo te lo vuelvo a reafirmar esto es un clon de spice bomb stream idéntico idéntico una fragancia que de la casa de crimo es la que mejor rendimiento tiene de las que he probado esta está alrededor de las 7 8 horas proyección una hora un aroma rico un precio estúpidamente económico para lo que ofrece aquí esta casa está haciendo clones yo no sé si se dedican a eso no pero esto es una cosa riquísima deliciosa es una cosa pero que vale la pena tenerla por ese precio estás oliendo a esa fragancia que cuando están unos 80 dólares por ahí puede estar costando creo yo y esto huele literalmente igual te lo digo te lo digo realmente huele igual y para el precio duro y proyecta excelentemente bien fragancia para el invierno que la puedes tener y bajo el delicioso 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 esta salida tiene cardamomo esto tiene creo que tiene vainilla obviamente madera de cachimira y tiene algo más sé que tiene algo de madera creo que es vetiver o algo eso pero es deliciosísimo delicioso 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 con esta cerramos este top si no la tiene te recomiendo que la tengas en los eeuu ya puedes conseguir en los walmart la venden sino por amazon con 20 dólares tienes esta maravillosa y sima fragancia y chicos gracias por llegar hasta acá los nuevos suscribas en los que están suscritos comenten gracias por el apoyo dios los bendiga los quiero mucho nos estamos viendo en otro vídeo sí 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 sí